Amigos de Once, ¿cómo están? Es un gusto saludarles Juan Carlos Monroy con toda la información en esta ocasión del equipo de la Alianza que acaba de concluir su entrenamiento para este compromiso de vuelta dentro de la Conca Champions, la fase de los octavos de final ante Tigres. Tienen una pequeña ventaja 2 a 1 y mañana querrán dar la sorpresa en este compromiso. Wilson Gutiérrez y también Felipe Ponce fueron los encargados de hablar ante los medios de comunicación donde coinciden que la tarea no es tan sencilla pero que confían en vencer al cuadro felino y lo que clasifican algo como histórico si lo logran sería algo histórico para ellos y además bueno pues este jugador Felipe Ponce es de nacionalidad mexicana y bueno comentó que nació su carrera dentro de las fuerzas básicas de Santos por lo cual allá ya sabemos lo ven como un pequeño clásico al enfrentar a los equipos de la Sultana del Norte y también para cerrar recordaron lo hecho ante Rayados del Monterrey hace casi un año también en octavos de final de la Conca Champions y bueno consideran que esa base, ese recuerdo podría apoyarles anímicamente para poder sacar y solventar este partido que insisto tienen una pequeña ventaja de 2 a 1 el partido se llevará a cabo este miércoles a las 7 de la noche precisamente aquí en el estadio universitario yo te invito a que sigas todas nuestras redes sociales y por supuesto lo que es el portal 11diario.com para que estés al pendiente de toda la cobertura de este compromiso Juan Carlos Monroy en esta ocasión con todos los detalles del equipo de Alianza desde el estadio universitario